¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a mi canal Atípical. Mi nombre es Swan y hoy quiero hablar de fórmulas de conjuntos de ropa. Miren que hace un tiempo había encontrado este tema, había visto ciertos videos de diferentes creadores. Desde hace mucho tiempo me gusta mucho la ropa, pero tengo que admitir que no soy la mejor combinante. Vamos a hablar de 10 diferentes combinaciones o fórmulas y vamos a ver si funcionan o no. La número 1 creo yo que desde cierto punto es como muy básica o muy conocida, que sería t-shirt con pantalones de vestir. Y vamos a ver entonces qué tal. Tengo varias opciones, vamos a ver qué sale mejor. Comenzamos con esta blusa que adivinen por qué me gusta. Adivinen por qué. Y este sería mi pantalón. Lo que dicen sobre esta fórmula es de que tienen que ser accesorios mínimos. Tengo estos aretes que ustedes no saben cuántos los he usado porque siento que va con todo. Muy hermosos. Creo que estos los había comprado en una tienda que se llama Palca. Entonces, bueno, así nos vemos. Ven que las orguillitas como que hacen su truquillo. Yo creo que mis tenis blancas más usadas tienen que ser estas que claramente tengo que limpiar. De la marca de Nike. Yo les recomiendo montones que busquen tenis que tengan cierta plataforma. No sé. Hacen ver la tenis como mucho más, no sé, bonita. Así entonces nos veríamos. ¿Qué les digo? Es creo que uno de los conjuntos o combinaciones que más utilizo. Porque es muy cómodo. La verdad es que conseguir pantalones de segunda de vestir es muy, muy fácil. Siento yo y cualquier camisita gráfica. Ven. Y ya es como que nos vemos como arregladas. Yo aplico todos los días. La segunda sería vestido más suéter. Con los climas de aquí de Costa Rica. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Yo sí me las he jugado porque sí he utilizado más suéteres. Hay partes aquí que son frías. Entonces, a lo mejor nos puede servir. Entonces, vamos a probar a ver qué tal. Tengo una... Un vestido que ustedes, si han visto videos míos, sabrán que... Tengo un incógnito de qué hacer con él. Bueno, este sería el vestido en cuestión. Ya me acordé que en la cámara se ve un poquito raro. Entonces, ahí me disculparán como el efecto raro que está dando el vestido. Pero, bueno. Es un vestido que me encontré de segunda vintage. De hecho, de acuerdo a la etiqueta. Tiene bolsillos y su corte es así. ¿Pero qué les parece? Con este suétero. O sea, vean qué cosa. Es... es... Yo cuando lo vi hasta... O sea, casi me da algo. Y yo como... Así de dramática. Este va a ser nuestro suéter. Yo pensaba estos, ¿no? Como... Son de la marca Sabrina. O se había comprado en la mecena en Sigma. Ven que los aretes le van. Entonces, agarramos eso como excusa y no cambiamos los aretes. Así entonces se ve nuestra combinación. ¿Sabes cómo me veo? Como cuando uno... No importa qué religión ustedes sean. Pero cuando uno iba a reuniones o así. Y le ponían un suéter. Entonces uno se veía así como... Como vestida, pero como un suéter. No sé. Así me siento. O sea, es que yo pensé que el suéter le iba a dar como un pop de color bonito. Pero... Ok. Esto no es tan mal. Me cambié los aretes. Por unos un poquitito más acorde a la vibra del suéter como más femenino. Encuentro que como la cintura se perdió un poco, ¿no? Entonces esto abre y crea como una forma y una ilusión. Y los zapatos. Ya me han preguntado varias veces. De hecho, por los zapatos a mí me encantan. Y los he comprado también en almacenes Zimman. Solo que les cuento que no son tan buenos. De hecho... No sé si ustedes lo ven, pero como que aquí se hace así. ¿Verdad? Ya se ve un poquitico así como... Mejor, diferente. Y básicamente, de cierta manera, el vestido se está utilizando como si fuera una en agua, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? El siguiente sería... Mini en agua. Mini falda. Un cardigan. Y si tienen botas hasta los tobillos. No tengo son botas hasta los tobillos. A mí les quedó mal, pero vamos a ver. Vamos a ver con lo demás. No estoy segura todavía de esta combinación, pero tengo una idea. Primero está esta en agua. Y está este cardigan. Y estaba pensando, ¿por qué no meterle la falda? Me gusta mucho esta combinación. Obviamente estamos... Ahora, el cardigan es lo único que no estoy segura de cómo se ve. No sé. Pero yo siento que nos vemos así como... Como casuales. Parecen medias y zapatitos, ¿vale? ¿Qué hace pos de raro? Esta fórmula les gusta. Les cuento que tuve un pequeño... Una pequeña contrariedad ahí porque yo puse medias, pero no puse medias panties. Entonces yo andaba buscando medias. Es que yo dije cómo era la combinación, ¿verdad? La combinación sería un top corto en agua corta y medias panties. Sí está muy raro para mí el hecho de que sea un en agua corta y una blusita así. No, no. De hecho, yo creo que lo raro para mí es la blusa. Porque yo tiendo a no utilizar cosas como muy al descubierto. Tiendo a ponerme un cardigan o un suéter o lo que sea. Pero, ¿qué les parece? ¿Cómo se ve? El top tiene que ser un top top. Ya, nena. Cuénteme ustedes. Mejor cuénteme en qué opino. Porque la verdad yo no sé qué me falta. El siguiente sería t-shirt blanca, pantalones de mezclilla flojos, una jacket de cuero y zapatillas de muñeca, como le diríamos acá, o zapatillas y bolso grande. Entonces, les enseño. Bueno. Primero, claramente, este no es un zapate, esta no es una jacket de cuero, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos menos puntos. Pero, pero jugamos con lo que tenemos. Ahora, está la t-shirt blanca. Bien. Los jeans flojos, de hecho, estos tenía que alter... tenía que modificarlos porque me quedaba un poquito mal. De hecho, estos son los famosos jeans que en un video les hablé que me habían dejado tan sorprendida de lo mal que me quedaban y que yo salí así. Un video del bolso, pero aquí está el bolso grande para hacer la combinación completa, que la verdad siento que se ve un poquitín mejor, pero ni tanto. La siguiente fórmula sería dos básicos, una pieza como vistosa o llamativa y cinco accesorios. ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente combinación es al revés. Blusa corta o pequeña con una en agua o pantalón largo. esta forma sería un vestido con tenis está interesante y muy cómodo a mi gusto creo que es una de las mejores combinaciones vamos a ver esta última fórmula me parece curiosa porque es muy específica sería una camisa azul y sandalias bueno ya terminamos entonces de experimentar las diferentes fórmulas a la hora de combinar ropa yo la verdad que me siento muy interesada en probar más de una de estas fórmulas o combinaciones porque creo que van a ser muy útiles ustedes cuéntenme en qué les parece si ustedes tal vez a la hora de vestirse utilizan algún tipo de teoría de gusto y así entonces es como uno el día a día se va vistiendo no pero si te gusta mucho la ropa las combinaciones ojalá así como ser toda fashionista expresar tu personalidad cuéntame entonces cómo haces para escoger un conjunto de ropa yo entonces los dejo eso es todo por el vídeo espero que les haya gustado quería yo hacen mucho experimentar con temas más así de ropa y yo creo que el siguiente vídeo va a ser algo que tenga que ver con ropa pero un poco diferente entonces espero que les haya gustado este y que les gusten los siguientes no se olviden de que si ustedes quieren pueden suscribirse al canal y así nos vamos a ver muy pronto chao